6. Nunca compre carro. Siempre la compra de carro perjudica para la compra de la casa. El carro es lo peor para comprar casa. Si usted quiere comprar casa, quédese con el carro que esté. Nunca cambie de carro. El carro es el enemigo de la compra de la casa. Después de que compre la casa, compre si quiere 50.000 carros. Pero antes no compre carro. Si tiene carro comprado, manténgalo ahí. Porque el carro le quita el préstamo de la casa. Porque cuando usted paga un carro de 500, quiere decir que si usted se gana 3.000 al mes, usted para el banco no se gana sino 2.500, porque tiene que pagar el carro de 500. El carro es lo que más perjudica la compra de una casa, un préstamo financiado por primer comprador. Es el principal enemigo de una casa. El carro es el cáncer de la compra de casas. Por eso, si va a comprar casa, quédese con el carro que esté. O trate de pagar el carro total para quitar la deuda del carro. O trate de pasar el carro a otra persona. Pero es lo que más perjudica. La compra de una casa nueva como primer comprador es el pago del carro. Otra cosa, no sirva de fiador a la gente, que a su hijo, que a mi hermano, que a mi amigo. Ser fiador le perjudica a usted de por vida para comprar una casa. O sea, haga su crédito. Cuando haga su crédito y compre su casa, bueno, sirva de fiador a todo el barrio. Pero antes, primero compre su casa. La caridad empieza por su casa, por usted. Primero hágase caridad a usted y a su familia. Hágale caridad a todo el barrio. Pero hay mucha gente que se pone fiador. Y por ser fiador no puede comprar una casa. Porque quedaron mal. El otro quedó mal. El hijo quedó mal. El primo, el suegro, el perro. Todo el mundo quedó mal. Y usted fue perjudicado. Y usted no puede comprar una casa por eso. Bueno, otro que, no sé cuál voy. Cinco, seis, siete, ocho. No, no. ¿Qué no? No cambiar de trabajo. Ya lo habíamos hablado. No cambiar de trabajo. Porque el cambio de trabajo perjudica la compra de su casa. Acuérdese, otro tipo. Acuérdese que cuando usted compra casa, usted viene a pagar la primera cuota dentro de dos meses. Usted es el mes que compró y el otro mes, uno los paga. O sea, que usted viene a pagar la casa tres meses. Casi que usted se gana dos meses de pago de vivienda. Usted le entrega la casa y ese mes no paga. El otro mes, hasta el tercer mes paga. Entonces, eso, usted cuando compra casa, casi que cae tres meses sin pagar. Sin pagar casa. ¿Por qué? Porque en el cierre, la primera cuota la pagamos dentro de dos meses. O al WhatsApp 239-6456-017.